Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los presentes para atender a esta charla, vamos a llamarla así, sobre Murillo, pintor de la vida popular. Charlas y actividades que, para mí, en este primer año mío de jubilación, están siendo un gran consuelo. Yo, porque tendría que decirles que, después de estar 40 años enseñando en la Universidad de Sevilla, este primero que ya no enseño, tengo, como dicen los que están colgados, mono. Tengo mono de dar clase. Y lo estoy aguantando como puedo. Pero sé que pasarán los años o los meses y se me amainará esta especie de picor interior que me consume un poco desde el punto de vista de la inquietud, no es otra cosa. Por ello, venir a un lugar como Carmona, tan querido por mí, donde he trabajado mucho, donde comencé haciendo el inventario general de todas sus obras de arte, con un equipo de colaboradores, donde he dado varias, a veces varias conferencias, y donde, tanto de la Olavide como de la Hispalense, donde, en fin, en suma, el riquísimo patrimonio que posee esta población, sobre todo lo bien cuidada que está en el presente. Carmona ha tenido la fortuna de salvarse del progreso. El progreso hubiera destruido Carmona, como ha destruido tantísimas ciudades que, por la industria, por el comercio y tal, han derribado a la mitad de su caserío, han ensanchado las calles, han hecho nuevas plazas, han hecho horrendos edificios modernos y las han desvirtuado. Carmona está en su esencia, está en su ser. Todo el mundo que me habla, ¿qué tengo que ver yo de por ahí, de por la provincia? Digo, ante otras cosas, lo más cerca, además, y lo más bello, Carmona. Pues ya pueden ir ustedes a Osuna, pueden ir a Marchena, pueden ir ustedes a otros muchos lugares, pero hay que reconocer que este lugar, que esta población, que esta ciudad, aparte de sus milenarios y ancestrales orígenes, conserva el encanto del tiempo pasado, la belleza y la hermosura de aquello que permanece siempre con sensibilidad y con emoción. Bien, Fernando me pidió si podría dar una conferencia, aquí, con motivo de este ciclo que se ha organizado, acepté, encantado, me sugirió qué tema podría dar. Yo pensé que uno de los temas de Murillo, no es que sea menos conocido, pero en los cuales se puede quitarle del tópico de lo religioso, pintor de las Inmaculadas, pintor de la Virgen, pintor de San José, pintor de escenas religiosas, son magníficas y extraordinarias. Murillo tiene un especial sabor y un especial paladeo cuando nos metemos por la senda de su tratamiento de lo que fue la vida, la vida en sí y, sobre todo, la vida de carácter popular. Murillo fue un hombre que alcanzó, merced en su trabajo, una gran posición social. Cobraba mucho y al que más caro cobraba de Sevilla. Y, naturalmente, pues hizo una fortuna, no inmensa, pero sí considerable. Nunca se ensoberveció porque trataba a los de arriba, que realmente era lo que les pagaba, los grandes clérigos, los grandes nobles, los grandes banqueros, los grandes comerciantes de Sevilla, todos clientes de Murillo. Pero siempre tuvo ojos para mirar hacia la calle, para mirar lo que ocurría en la existencia cotidiana, para mirar lo que pasaba alrededor de él. Ojos y corazón, porque tuvo sentimiento también para interpretar aquello que veía a su alrededor. Y eso está en muchas pinturas que trataremos de comentar y de analizar ahora a continuación. En principio, vamos a introducirnos en la época en que vive Murillo. Si no se entiende la época, no se termina entendiendo al pintor. Y tenemos que señalar que las circunstancias en que vive Murillo fueron muy personales, muy particulares, muy definidas y que influyeron en su pintura. Eso está claro. Bien, nació el último día de 1617, porque se le bautizó el primer día de 1618. No existe, el acta de nacimiento no existe, pero si a alguien le bautizan el 1 de enero de 1618, quiere decir que ha nacido o el 31 de diciembre o el 30, porque entonces a los niños se les bautizaba de inmediato, para que bautizados no fuesen al limbo, no fuesen a un lugar perdido donde se llevaba a aquellos que no habían recibido las aguas bautismales. Lo que sí es cierto es que en aquella época había una enorme mortalidad infantil y los niños, pues en un 40-50% no llegaban a mayores. El hecho, también hay que reconocer que había una intensísima natalidad, que ya quisiéramos tener hoy en nuestros días. Pero el hecho, por lo tanto, que cuando Murillo nace, a partir de 1618, son años en que a este país le empiezan a ir mal las cosas. En el sentido de que la monarquía de los Austrias, el primer rey que conoce, naturalmente, Murillo fue Felipe IV, la monarquía de los Austrias lleva muy mal las riendas de este país, desde el punto de vista político, se empeñaban continuamente en guerras que terminaban perdiendo, guerras que costaba mucho llevarlas a cabo, que quedaban exhaustas las arcas del Estado y que tenía que ser suplida esa falta de dinero con enormes subidas de impuestos que pagaban los de abajo, los de arriba no pagaban impuestos. Casi como hoy, aproximadamente. El hecho es que la vida para la gente popular era difícil y era costosa. Y, naturalmente, era también una vida que le faltaba alicientes de superación y le faltaban ilusiones, puesto que la economía se estaba derribando, el imperio enorme donde nunca se ponía el sol, el sol se estaba empezando a ocultar, crisis política, guerras perdidas, crisis económica y malos tiempos, como decimos en una preciosa canción, malos tiempos para la lírica. El hecho es que la decadencia de España es muy notoria y, naturalmente, Sevilla no se podía librar de esa circunstancia. Decae también la actividad, el único refugio que tenía, sobre todo en Sevilla, en los alrededores y en la agricultura. Decae también el comercio. Poco a poco, los barcos, los grandes barcos, no pueden desembarcar, no pueden dejar sus mercancías allí, en la Torre del Oro, porque el puerto de Elgada Guadalquivis estaba cada vez rellenando de escombro y de basura y faltaba agua para los grandes barcos con grandes cascos que comienzan a ir a Cádiz. Y Cádiz comienza a ser una ciudad que enriquece a medida que Sevilla empobrecía. Pero si solo hubiera sido esto, buenas hubieran sido las cosas. En el año 1649, en medio del reinado del monarca Felipe IV, se desata en Sevilla una terrible peste. Y en ese año, 1649, antes de la peste, Sevilla tenía 120.000 habitantes. Al año siguiente, en 1650, Sevilla tenía 60.000. En un año habían muerto la mitad de los habitantes de Sevilla. Naturalmente la peste no discriminaba, se llevó familias enteras, porque si se apestaba uno, se apestaban todos los demás. Familias enteras desaparecieron. Las casas quedaron abandonadas. Una casa abandonada enseguida entra en ruinas, sobre todo por los tejados que se hunden. Falta mano de obra en la ciudad. Falta actividad artesanal, actividad comercial. El ayuntamiento entra en bancarrota. Y, naturalmente, pues, es una ciudad que va a padecer unas circunstancias que, ahora mismo veremos, a través de las imágenes, Murillo supo reflejar perfectamente. Es una ciudad empobrecida, una ciudad en decadencia, donde la miseria, el hambre y la enfermedad reinan por doquier. Sobre todo, es lógico pensar, y así era, que cuanto más baja era la condición social de las personas, más eran los padecimientos que caían sobre ellos. Se salvan los nobles, por supuesto, los banqueros, los comerciantes, se salvan también los sacerdotes de importancia, y, naturalmente, pues, hay que reconocer que, como quiera que estos son, fundamentalmente, los clientes que tiene Murillo, no decayó la actividad artística. Sobre todo, en una época en que Murillo entendió que, a través de la pintura, se podía lanzar un mensaje de ánimo, de ilusión, de esperanza, de consuelo, de alivio, es decir, una pintura que ayudase a pasar el mal trago de los duros tiempos que se estaban viviendo. Y por eso, por primera vez, en la historia de la pintura de Sevilla, con Murillo se ve como los personajes del cielo que pinta Murillo sonríen a los personajes de la tierra. Por ejemplo, si ustedes ven en la pintura de Zurbarán, que era el pintor que copó la fama y el dinero aquí en Sevilla, antes de Murillo, entonces repasan la pintura de Zurbarán, no ven una sola sonrisa. Era un arte promovido por la iglesia, serio, trascendente, grave, donde las cosas iban de fuera hacia adentro. Murillo tomó una determinación muy clara, tal y como estaban las cosas, había que cambiarlo todo, es de dentro hacia afuera. Y sobre todo, las luces del cielo tenían que iluminar las sombras, las tristes sombras de la tierra. Y eso acertó perfectamente. Era lo que hacía falta y él lo interpretó de manera verdaderamente extraordinaria. Bien, como los de arriba, los poderosos, los cura ricos, los banqueros y los comerciantes tenían dinero, también algunos grandes agricultores, pero eso ya menos. El hecho es que no faltó, porque normalmente el arte, los propios, el arte que se ponen en las iglesias, casi nunca la pagan los propios curas. Eso lo pagan siempre gente de fuera, gente que pagaba un retablo para que en ese retablo, por ejemplo, en una capilla, que compraban para enterrarse, se dijeran misas, para que esas misas sirviesen sobre todo para cuando alguien de la familia morías, que se les enterraban esas capillas, se les hiciesen misas ¿para qué? Para que los pecados que habían cometido durante la vida a través de las misas se redimiesen y sobre todo evitasen algo que les obsesionaba y les atormentaba, algo que yo no sé si la iglesia ya ha terminado por hacer desaparecer, el purgatorio. El tener que estar en el purgatorio, no un año, sino cientos de años padeciendo las penas que son del infierno, porque en el purgatorio había fuego, entonces, el estar en el purgatorio, claro, el que iba al infierno ya no tenía esperanza ninguna, pero en el purgatorio tenían esperanzas de salir hacia adelante, solamente pagaban dinero para que se dejesen misas y las misas rebajaban las penas del purgatorio, de forma que sobre la iglesia llegó un caudal de dinero auténtico a través de las misas que venían a ser, comprar, en todo caso, la salvación eterna. Tenéis que entender que todo en la vida siempre se ha comprado hasta eso. Bien, el hecho es que en estas circunstancias donde el dinero de los de arriba redunda en arte y redunda, insisto, a través de la interpretación de Murillo, en escenas amables, escenas comprensivas, donde evidentemente vemos que aparecen, por ejemplo, había mucha enfermedad en aquella época, pues aparecen santos curanderos que curan a los enfermos o había mucho hambre, pues santos que dan de comer a los enfermos. Es decir, Murillo interpreta en la pintura religiosa todo aquello que sirve de lenitivo, que sirve para apaciguar las heridas, los dolores, las amarguras y los insabores que la circunstancia producía. De tal manera que las principales iglesias de Sevilla, los principales conventos, los principales palacios, los principales banqueros, toda la gente importante acudió al que era el más importante pintor de la ciudad y, en aquellos momentos, uno de los mejores de España y también, me atrevería a decir, uno de los mejores de Europa. Esa suerte tuvo la ciudad. Bien, a todo esto, él, fue una persona que hoy catalogaríamos como excelente, una excelente persona. Las pocas informaciones que tenemos del pasado nos le dibujan como un hombre bueno, un hombre modesto, sencillo, humilde, que, en términos generales, supo entender lo que estaba pasando en su época y realizó una pintura adecuada a lo que estaba sucediendo. Naturalmente, esa pintura era consentida, aceptada y promovida por los que pagaban, evidentemente. No van a pagar por algo que no les gusta, les gustaba ese tipo de pintura y, naturalmente, Murillo cada vez lo intensifica mucho más a nivel de quitar dramatismo a esos santos tan serios, tan rigurosos, tan tiesos, tan de cara, tan dramática y santos que abren los brazos que se dirigen a los pobres, se dirigen a los humildes o la Virgen o San José o el niño Jesús, todos ellos miran con cariño a las gentes, las sonríen, las bendicen, las consuelan y, en suma, Murillo quita el rigor que la pintura por culpa, naturalmente, de los que pagaban la pintura y los que la patrocinaban, que era la Iglesia normalmente y los poderosos. Es decir, se elimina en época de Murillo el rigor y la severidad expresiva de la pintura y se hace amable y se hace, podríamos decir, en palabras modernas, simpática. Bien, el hecho es que, por lo tanto, los personajes del cielo son amables, son cordiales, sonríen a los personajes de la tierra y les comprenden y, por lo tanto, los personajes de la tierra se sienten entendidos, se sienten bien acogidos en estos momentos en que, como siempre se ha dicho, la vida es un valle de lágrimas, aquí hemos venido para sufrir, tenemos que prepararnos, sin embargo, para disfrutar para siempre arriba en el cielo, olvidarse que, naturalmente, si se vive es para disfrutar de la vida y no para padecerla. Bien, el hecho es que, por lo tanto, estas circunstancias que Murillo interpreta son beneficiosas en una época donde, insisto, las circunstancias adversas habían primado. Vamos a señalar que veremos cómo en la pintura de Murillo, y, por supuesto, eso se ve en muchas pinturas religiosas, se ve que hay personajes que Murillo ha tomado de la calle y los ha colocado en las pinturas. De tal manera que, por ejemplo, si hay un santo que está dando limosna, bueno, los niños, los viejos y las mujeres con niños en brazos que aparecen en esas pinturas, las ha tomado Murillo de la calle, las ha pasado en la obra, de tal manera que, en aquella época, anda, pero decían la gente que contemplaba, pero si ese es Juanillo, si ese es el que pide limosna en la Plaza del Pan, anda, pero si ese es Anastasio, el tuñido que está siempre a la puerta del Hospital de la Sangre. O sea, vieron con admiración cómo se habían convertido ellos en actores, bien cierto, es que secundarios, pero en las pinturas que Murillo interpretaba, y eso le dio una gran popularidad, pintor del pueblo, pintor de las gentes, que, por lo tanto, son protagonistas de la pintura y se sienten felices y contentos de que se cuenten con ellos para narrar cualquier episodio que, naturalmente, las pinturas nunca se han hecho, eso no me canso nunca de decírselo a mis alumnos, nunca se hicieron como obras de arte, eso es el concepto que hoy teníamos, se hicieron siempre como obras de catequesis, obras para, a través de las cuales, explicar la religión y los distintos conceptos, las distintas circunstancias de la religión, hoy día, todo el mundo se ha olvidado para qué se pintaron esas cosas y, oh, qué obra de arte, qué composición, bien cierto, tan bella, qué colores, qué pincelada, tan suelta, tal, sí, pero eso ya es un complemento, podríamos decir, de la modernidad, entonces, lo que valía era el significado que la pintura tenía para lo que servía, e insisto, servía pues para narrar, para informar de asuntos celestiales a los personajes de la tierra, pero también, como insisto, Murillo, para introducir esta especie de lenitivo, esta especie de alivio y de consuelo a las gentes que entonces vivían. De ahí que, hombres, mujeres y niños sevillanos aparecen en las pinturas junto a los santos, con Cristo, con la Virgen, con el niño Jesús y con todo tipo de personajes. Luego, por otra parte, tenemos que señalar que Murillo fue un artista en la cual observamos con bastante intensidad presencia de los niños. La pintura de Murillo tiene un gran reflejo de aspectos infantiles. Eso se puede explicar en cierto modo bien. Murillo fue el último de doce hermanos, o sea, que tuvo una prole de hermanos y luego fue como mínimo padre de ocho hijos. De tal manera que, a lo largo de su vida, los niños, él, primero como niño, después ya se hizo mayor, pero después tuvo niños y el hecho es que la infancia es algo consustancial en la pintura de Murillo y el tratamiento por supuesto que da a la infancia como vamos a ver ahora. De manera que en esas pinturas donde aparecen escenas de caridad, donde la limosna, la curación de enfermos, los niños nunca faltan, los vamos a ver ahora de inmediato en las imágenes. Por otra parte, no se puede pintar niños si no es un buen intérprete con la vista y con el sentimiento de la psicología infantil. Si no se es un poco como niño de dentro, no se entiende la figura del niño y se la interpreta en pintura. Murillo lo hace a la perfección. No hay nadie en la historia de la pintura española ni en la pintura europea que interpretase los niños como Murillo y eso lo vamos a poder ver con bastante frecuencia en estas imágenes que vamos a proyectar a continuación. Y, sobre todo, el haberse inventado un tipo de pinturas que se hace muy poco, nada, casi nada en España y un poquito, nada más, pero no con la intensidad que hace Murillo, que es la representación en pintura de escenas de la vida popular protagonizada por niños. Estos niños que aparecen en la pintura de Murillo son, en principio, pueden ser los huérfanos de aquella terrible peste que había dejado Sevilla desmantelada desde el punto bueno, estos niños, por supuesto, con el tiempo se hicieron mayores y adultos, pero él siempre pintó a un tipo de población de niños que abundaban en Sevilla, niños sin familia, niños vagabundos, niños callejeros, niños pícaros, niños que salían o los echaban de la casa cuna porque ya en cuanto cumplían ocho o nueve años ya en la casa cuna no los querían, no los adoptaba nadie en la vida civil y por lo tanto pues la calle era su mundo y estos niños que viven en la calle son niños en escales el tipo de vida que llevan los hace inteligentes, astutos, habilidosos para vivir el día a día a base de su ingenio son niños por lo tanto que duermen en pajares o duermen en alguna casa abandonada donde tienen allí un jergón o niños que en todo caso son niños criados de familias que les emplean sobre todo para la limpieza de las casas bueno, para las limpiezas tenían sobre todo criadas mulatas negras pero había muchísimos niños negros también en aquella época en Sevilla como vamos a poder ver en las imágenes bien, estos niños callejeros que viven en la calle y viven de su talento y de su ingenio algunos ganan un poquito de dinero porque les mandan a comprar algo fulanito vete a por una jarrita de aceite va al niño y le dan un chavito un dinerito bien fulanito vete a por agua naturalmente era uno de los mandados más importantes a por agua Sevilla tenía muchos pozos casi todas las casas tenían pozo pero el agua de los pozos de Sevilla en su mayor parte era salobre y iban casi todos desde el centro de Sevilla algunos muy lejos ya era alguien que viviese en torno a la calle Génova lo que es hoy la avenida de la Constitución a la fuente de la Alameda que hay un trecho andando bien pues en el Liri venir estos niños pícaros con sus jarras con sus cántaros pues mueven la vida cotidiana de manera que estos niños huérfanos que carecen de familia que viven a su albedrío están todo el día comiendo están jugando y se están divirtiendo son niños que convierten la vida cotidiana en algo agradable evidentemente están en tiempos difíciles en tiempos duros y se les ve van pobremente vestidos andrajosos con las camisas rotas los pantalones desgarrados van descalzos los pies los tienen sucios pero si les miramos en la cara sonríen eso es lo importante saben sobrevivir y utilizan lo que os he dicho antes es la astucia el ingenio y la habilidad por ejemplo lo que hacían esos niños normalmente en épocas propicias bueno casi todas las casas de Sevilla tenían jardín y otras huerto pero sobre todo los alrededor de Sevilla eran enormes enormes huertos pues estos niños naturalmente saltaban las tapias de los huertos lejos del centro sobre todo donde los aguaciles no les pudiesen pillar y porque claro todos estaban los guardacíes que eran los guardias de la porra de nuestros días pues vigilaban a estos muchachos estaban siempre al borde de la delincuencia estaban en un límite entre lo legal y lo ilegal pero siempre procurando no llevarse la bronca por parte de los aguaciles y salir indemnes están siempre comiendo y además no se lo están siempre comiendo siguen al lado lo vamos a ver ahora tienen siempre cestas canastos o saquitos llenos de pan llenos de fruta donde indican que no se lo están comiendo sino que tienen para luego tienen para la tarde incluso para el día siguiente bien en estas circunstancias se conforman con el día a día se conforman con pasar el día anochece comen cuatro cosas y se retiran a sus jergones hasta al día siguiente vivían en pandillas bien organizados y en pandillas había sus jefes etc en fin el mundo de la picaresca que no es la picaresca delincuente que narra Cervantes en Rinconete y Cortadillo sino es una picaresca que podían llamar inocua donde podían pasar prácticamente desapercibidos y si eran inteligentes no llamaban la atención en esta especie de sobrevivir el día a día quizás a algunos se les iba la mano por ejemplo en la plaza del pan y a un tonto despistado le metían la mano en la bolsa que tenía abierta la cintura y se llevaban un puñado de ochavos o de reales bueno con eso inmediatamente se juntan compran comida y se van a la SAF porque los niños de Sevilla sí, los niños de Murillo de Sevilla no están en el centro siempre están fuera de la ciudad donde no hay gente donde no están los aguaciles donde no les ponen en peligro sus vamos a ver sus pequeñas pilerías cotidianas optimismo frente a la adversidad alegría frente a las circunstancias difíciles bien por lo tanto estos muchachos son la mayor parte de los protagonistas de las imágenes que vamos a ver después y naturalmente pues vemos como nunca dejan de comer nunca dejan de jugar y nunca dejan de reírse viven al día había un refrán o aún más que un refrán es un dicho popular que se ha mantenido prácticamente yo se lo oía todavía mi abuela que se decía en aquella época para salvar lo que era la costumbre en la existencia cotidiana vivir al día hay una frase que todavía manejamos mañana Dios dirá hay una frase que decía hemos comido gracias a Dios cuando cenaremos bendito sea Dios se sigue diciendo me parece pero que así era no sabían cuando iban a cenar si podrían cenar si tendrían recursos para cenar de manera que en ese mundo es el que Murillo coloca esa creatividad realmente extraordinaria y naturalmente sobre todo lanza ese mensaje de que hubo fuerzas suficientes inteligencia y pensamiento suficiente para salir de esa adversidad difícil oscura trágica y tener capacidad para pensar que mañana Dios diría y mientras tanto hoy vamos a arreglárnoslas como podamos y salir adelante bien en esos términos es lo que vamos a desarrollar las imágenes que contemplamos ahora a continuación ya pueden apagar la luz bien bien un poquito más un poquito más ahí ahí está bien ahí tenemos a Murillo pintado por sí mismo ya un poco mayor le quedan nada más 15 años de vida cuando se hizo este retrato creo que coincide con la teoría de que fue un hombre bueno un hombre sencillo un hombre humilde y modesto un magnífico pintor y que naturalmente pues pudo mantener con mucha dignidad su familia y tener una discreta fortuna cuando el testamento no deja muchísimo dinero pero había tenido lo que en nuestros días llamamos siempre siempre y su familia que era muy numerosa un buen pasar bien pues nada una vez que le conocemos en su propia esencia pasamos a las distintas imágenes bien ahí tenéis concretamente esta es una pintura religiosa de Murillo porque estaba fue pintada para el convento de San Francisco de Sevilla el convento de San Francisco estuvo donde hoy está la plaza nueva la plaza nueva de Sevilla es consecuencia del derribo de ese enorme inmenso convento de San Francisco cuyo claustro principal el claustro de los conventos es libre de acceso y ahí salen los frailes que se encuentran con la gente del pueblo de Sevilla charlan hablan los de la gente popular piden consejo a los frailes les entregan limosnas etcétera bien de manera que en esos claustros las órdenes religiosas y en este caso los franciscanos colocan la historia de su orden pintada para que el pueblo pueda saber cuán buenos han sido los franciscanos cuán milagrosos cuán curanderos cuán en fin toda la grandeza de la orden franciscana como también hicieron lo mismo los dominicos como hicieron los agustinos como hicieron los jesuitas como hicieron los trinitarios como hicieron todas las órdenes religiosas hacían propaganda de su orden a través de pinturas en los claustros bien aquí tenemos como concretamente pues se hace propaganda de los buenos santos limosneros que los franciscanos habían tenido de San Diego de Alcalá ese humilde fraile portero era el portero que todos los días repartía lo que todavía yo he visto en nuestros días repartir la sopa boba lo que se llamaba la comida sobrante del refectorio de los frailes se repartía y acudían las gentes humildes de Sevilla esto es de 1645 de lo primero que pinta Murillo en Sevilla ahí tenéis hombres y mujeres ancianos y niños todos sacados de las calles de Sevilla y metidos en la pintura tal manera que cuando se cuelga esta pintura con otras muchas en el claustro dicen anda pero si ese es Juanillo ah no pero si ese es Hipólito anda pero si ese es Rafaelito todos los se reconocían en ellos y fijaros bien inmediatamente en el perol porque están van a repartir la sopa boba muy bien y está el enorme perol lleno de comida rodeado de niños los niños siempre presentes en la pintura de Murillo y aquí al lado hay un tullido que no se puede poner de pie porque le duelen las piernas hay una madre con su hijo ahí en fin el mundo popular metido de protagonista en las pinturas de Murillo y sobre todo interpreta a Murillo escenas que eran muy necesarias de representar en aquella época la práctica de la caridad y en este caso la caridad el mandamiento de dar de comer al hambriento ahí tenéis a los hambrientos de Sevilla que van desarrapados que son pobres que son míseros pero que están dando gracias a Dios quizás los niños unos a ver cuando acaba el rollo de este frayluco y me puedo comer la tajada tan hermosa que asoma ahí en el buchero el hecho pero la circunstancia es que Murillo interpreta la vida popular y la mete dentro de la obra religiosa seguimos bien aquí tenéis una pintura me parece a esta le falta una pizca de foco a ver si la puedes una pizquina ahí está bien fijaros bien esta es una de las pinturas de niños que más es de 1650 es decir si no es al año siguiente de la peste poco falta 1650 1650 hay un niño que tenéis ahí en la imagen la pintura es muy está en el museo del Louvre de París un libro al cual no hay más que ver ese cántaro es un niño que está a un mandado un niño mandadero ha ido a por agua probablemente a la mejor fuente de Sevilla a la fuente de la Alameda bien y va a la fuente o vuelve de la frente y de pronto tiene un picor enorme dentro de su camisa y son las pulgas que le están mortificando pues muy bien esas pulgas que están mortificando él no quiere que le vean como que tiene pulgas por la calle y se mete sin duda en una de las muchísimas casas que había quedado abandonada se mete a la sombra pero iluminado para ver a los bichillos para con la uña de los dedos gordos machacarse las pulgas que le consumen antes o mientras tanto se han tomado unas quisquillas unos camarones de el Guadalquivir ahí le estrenéis ahí abajo y normalmente no le falta de comer lleva un serón un cesto de mimbre donde asoman dos manzanas el cuadro quizás es un poco triste es un poco melancólico es decir ver esta falta de higiene pero vamos que no es extraña yo recuerdo volver del colegio plagado de piojos y mi madre machacarme durante media hora estábamos los quitándolos hoy día los niños con filbit lo solucionan rápidamente pero en fin como veis había un refrán que decía interesante niño con piojos sano y hermoso ¿sabéis por qué? porque los niños enfermos no crían piojos en cuanto un niño tiene fiebre y está enfermo los piojos y las pulgas se van volando con una que en cierto modo era una cuestión de sanidad era un consuelo en cierto modo es decir niño enfermo no cría piojos efectivamente el niño sano y aunque tristemente refugiado en la oscuridad en la penumbra de una casa es un tema de la vida pobre esos son los niños de Murillo la chaqueta hecha pieza remendada los pantalones los pies descalzos en fin modestia humildad pero en medio de todo como vamos a ver ahora niños listos astutos e inteligentes que solucionan el problema del vivir cada día de una forma perfecta y de una forma absolutamente vamos aseada seguimos ahí tenéis el detalle como se afana el niño está ahí dándole a la uña para machacar a las molestísimas pulgas seguramente pues a lo mejor en la cabeza también tiene piojos pero fijaos bien la existencia de esos refranes que no son de ahora son de entonces niño enfermo no cría piojos niño con piojos sano y hermoso seguimos la continuación yo no sé si a ustedes pero a mí no mi abuela pero mi madre me tuvo así en casa durante y concretamente yo tengo un nieto en París que hace unos días ha vuelto con una piojera monstruosa en París donde al parecer el hecho es que eso es una circunstancia infantil absolutamente permanente porque no se extinguen los animalitos y además se difunden cuando varios niños se juntan todos lo tienen ahí tenéis el niño de una familia humilde este es un niño por lo tanto que está siendo atendido por su abuela para despiojarle ¿qué hace? comiendo veis tiene un rebujo de pan en la mano está masticando el perrillo quiere participar y se le echa casi encima para pedirle y la abuela ha dejado de trabajar ha dejado de devanar la lana ahí tiene la devanadera y actualmente el ambiente humilde modesto y popular le sirve a Murillo para transmitir aspectos de la vida cotidiana pero siempre aspectos de que no es ninguna tragedia que el niño tenga piojos porque niño con piojos sano y hermoso seguimos ahí tenéis concretamente uno de los cuadros más célebres de la Pinacoteca de Muniz estos cuadros normalmente no los encargaron los clientes sevillanos los encargaron los banqueros y los muchos comerciantes extranjeros que había de lo que hoy llamamos Bélgica de lo que hoy llamamos el norte de Alemania del norte de Francia el dinero no lo manejaban los extranjeros muy pocos banqueros españoles había por eso le encargaron este tipo de pinturas por eso están todas o bien en Inglaterra o bien en Múnich bien los famosos niños comiendo uvas y melón ahí les tenéis ellos no han sembrado el huerto ellos han asaltado el huerto han saltado la tapia naturalmente hacían montañitas de piedra se subían y llevaban un cesto lo llenaban ahí lo tenéis abajo a la izquierda y les veis andrajosos sucios veis los pies concretamente pero no les falta de comer y naturalmente hay siempre una anécdota de simpatía y de optimismo el niño que está comiendo las uvas está diciendo una bordería seguramente y esa bordería hace que el otro se ría con dificultad porque está comiendo y está masticando y tiene como veis la mejilla claramente abultada y naturalmente pues en ese ambiente de en un espacio ahora lo veremos mucho mejor en nuestras diapositivas esto no es el centro de la ciudad son las afueras donde no hay nadie donde nadie los ve y donde por lo tanto ese cumplimiento de la pequeña fechoría prácticamente queda desapercibido porque los huertos están atiborrados o los sembrados están atiborrados de melones y también estamos naturalmente no hay más que ver estas pinturas para saber el mes en que está pintado esto entonces septiembre por fuerza las frutas nos indican la estación del año en que se bueno eso antaño hoy en estos días hay frutas todos los días del año así son de horripilantes entonces intenten antes se comían unos en su época en su momento unos tomates extraordinarios hoy el tomate es bazofia absoluta el tomate precioso y hermoso que nos mandan de Almería no saben a nada han conseguido exterminar la virtud natural de las cosas para comercializar y para evidentemente hay tomates desde enero hasta diciembre entonces tenían su estación que era normalmente final de la primavera principio del verano bueno pues seguimos y vemos como estos niños por lo tanto no olvidéis andrajosos rotos descosidos sucios inteligentes que viven de su astucia y de su ingenio ahí tenéis el detalle estupendo es muy difícil esas expresiones del niño abriendo la boca y comiendo la uva y diciendo con un ruido a boca las palabrosillas que está acometiendo veis concretamente fijaros bien como se ven hasta las moscas las moscas que se han apoyado en el melón y vemos el otro como a duras penas va a soltar una carcajada con la boca llena de esta es lo que Murillo interpreta bien seguimos ahí tenéis el detalle extraordinario de Murillo se sabe por antiguos papeles documentos viejos que pintó bodegones que pintó flores y frutas no se ha conservado ninguna pero a través de los detalles que aparecen en sus pinturas sabemos que fue un excelente y extraordinario pintor de bodegón fijaros bien que detalle las uvas han ido a dos sembrados distintos una viña de uvas negras una viña de uvas blancas y ahí están los pámpanos de vid lo magistral como pinta Murillo la naturaleza muerta que son estos sencillos y modestos pero ricos alimentos de reconocer yo ya dentro de mis problemas con el azúcar ya no me dejan ni comer uvas pero vamos unos placeres más exquisitos cuando la uva cuando era bueno continuamos bien niños jugando a los dados fijaros bien en aquellos momentos en que Murillo pinta esta obra estaba por ley rigurosamente prohibido jugar a los dados en público ¿por qué? lo decía la propia ley por las muchas ofensas que se lanzan contra Dios en el juego donde las blasfemias las peleas y los navajazos estaba autorizado el juego únicamente en domicilios interiores nunca en la calle estos niños están jugando en la calle pero bien fijaros que calle son las afueras de Sevilla donde no hay nadie donde no hay caserío donde hay un silencio prácticamente sepulcral y donde naturalmente los niños juegan a los dados si se ponen a jugar en la plaza del Salvador la actual plaza del PAN por ejemplo los aguaciles los hubieran cogido por el cuello y los hubieran llevado a darles una reprimenda pues no se van lejos donde pueden jugar a los dados y donde entre otras cosas unos juegan y como siempre uno come sin parar de comer y hay para más tarde fijaros abajo el cesto el cesto de mimbre con en este caso son en fin son membrillos estamos también en septiembre una jarra con agua volcada y veis medio desnudos las camisas rotas felices viven el día a día satisfacen el problema de tener que comer y que tener que salvar las circunstancias que plantea la existencia cotidiana con que atención está mirando el niño que ha visto muy probablemente que el número que marca el dado le conviene ahí tenéis la expresión por eso tenéis que saber esta circunstancia fue Murillo un excepcional intérprete de la psicología infantil el otro está contrariado veis a este no le gusta el número que acaba de salir ahí tenéis la cara está diciendo que bien es septiembre porque se ha colocado una corona de pámpanos de vid como veis la lleva en la cabeza la camisa medio descolgada pero ahí tenéis esta sanidad corporal y sanidad mental también de los niños de Murillo el comer no paran de comer tienen hambre naturalmente los que tienen también hambre son los perrillos que siempre les acompañan que están siempre pendientes del trozo que pueda escaparse son por otra parte como veis son niños guapos es probablemente que los niños no fueran tan guapos como los pintamurillos niños guapos niños hermosos con en fin los carrillos son rosados ojos grandes cabellos revueltos en fin este tipo de vitalidad popular que Murillo amante de los niños traduce perfectamente bueno aquí tenemos un poquito de foco ahí tenéis bien fijaros el argumento es muy parecido a los niños de antes que comían uvas y melón ha cambiado un poco el ingrediente comestible porque tienen como podéis ver perfectamente una tarta de manzana se hacían exactamente a como se hacen en estos días riquísimas por cierto las tartas de manzana cuando las hacen bien el hecho es que uno de los críos ha cogido una lámina de la tarta de manzana la levanta arriba está diciendo una bordería sin duda alguna graciosa infantil que produce la carcajada del que le está al lado y veis el perrillo atento a ver si se escapa algo y abajo no falta nada hay para seguir hay para continuar hay para hay como veis un canasto un cesto de mimbre con distintas frutas hay incluso aquí cebollinos pues no sé si estos serán a veces naranjas y un fardel un cesto un saco de un saco de tela blanca donde asoma un hermoso y gran pan bien el hecho es que como veis felices contentos dichosos con nada esto es la gran tragedia de la infancia de nuestros días yo tengo dos nietos dos están en París pero cuando vienen aquí tienen una habitación llena de juguetes yo me parece que tuve un juguete y medio en toda mi vida infantil bien estos niños que no tienen nada sin embargo sobreviven y vitalizan una existencia evidentemente puede ser trágico el detalle magistral de la frase te voy a comer todo no sé qué no sé cuál pues en fin algo algo borde que tan magical los ojos vueltos hacia arriba la mano suspendida en fin Murillo como intérprete de la pintura no le va nadie a la mano en su época es uno de los mejores pintores de toda Europa en aquel momento seguimos el que se ríe de la bordería uno de los aspectos más difíciles en la pintura es siempre la sonrisa para Murillo no hay problema la sonrisa la capta de cualquier modo de cualquier manera en cualquier reacción con una frescura y con una legitimidad verdaderamente extraordinaria y nada ahí tenéis la tarta de manzana y tenéis la cesta de mimbre el fardel con el pan ahí sí que veis muy bien los cebollinos ahí está perfectamente aquí y el perrillo que siempre nunca faltan las pinturas siempre está pendiente de que algo se pierda para ellos vamos a proseguir vemos concretamente el detalle magnífico pinta los bodegones de una manera verdaderamente extraordinaria aquí tenéis una pintura también de asunto infantil donde de una forma muy ingenua y muy sencilla Murillo intenta contraponer los dos caminos de la vida el camino del bien el camino del mal se trata de lo siguiente a la izquierda un niño que está en pie que lleva en la mano una jarrita esa jarrita es típica de aceite de ir a por aceite ha ido a por un mandado de aceite pasa por este lugar donde se encuentra el niño es un niño más o menos podemos decir de familia va un poquito mejor vestido que los demás y se está comiendo lógicamente un mendrugo de pan se encuentra con el niño que va a representar el cierto modo entre comillas el mal el niño pícaro fijaros la diferencia en el vestido los dos van humildemente vestidos pero mucho mucho peor el niño sentado el niño travieso el niño pícaro que le está diciendo que si quiere jugar con él al juego de la argolla el juego de la argolla es lo que tiene aquí en la mano es una argolla con un pincho por el cual después con unas palas están aquí se quieren meter unas bolas el más bolas meta por la argolla es el que gana y naturalmente él estará diciendo que si se quiere jugar los dos ochavos o el medio real que lleva en el bolso pero a lo mejor el medio real que lleva el niño es para pagar el aceite y si pierde se la va a cargar de manera que el niño se lo está pensando es la duda del niño entre escoger el camino del bien o el camino del mal y veis el niño travieso de la parte del niño pícaro como evidentemente su invitación es muy fresca muy directa muy desenfadada anda que lo vamos a pasar divinamente y a lo mejor ganas si ya ya se encargaría el otro de hacerle trampa como pudiera ahí tenéis la la me jodió la leche el tío este hijo de él me está jodiendo mi buvo bien vamos a ver esta expresión digaos la picardía la audacia el atrevimiento de este personaje que como podemos ver de este muchachillo que intenta incitar a la pequeña desviación de la conducta honesta mientras que el otro que vamos a ver ahora fijaros el contraste como Murillo le gusta en sus pinturas hacer contrastes de uno serio otro grave otro riendo otro más concentrado vamos a verlo claramente bueno sale otra otra pintura con un pequeño argumento pequeño argumento que es el siguiente como siempre los niños en este caso ahí tenéis como siempre la tarta se han comprado la tarta tienen lo mismo el mismo par del están a las afueras estos dos críos de abajo viene un criadillo de los muchos que había en Sevilla un criadillo negro con agua naturalmente debe llevar el cántaro cargado porque si no lo llevaría suelto en la mano lo lleva sobre el hombro y se encuentra con ellos se van a comer la tarta inmediatamente el niño que puede ser un poquito descarado pues como podéis ver clarísimamente pues tapa hace que el otro niño me la va a quitar mientras que el niñito que aparece luego sentado en la parte inferior de la izquierda dice que más que se la va a quitar pero si este este es Alfredo Alfredito el criado negro de los señores Muñoz y por lo tanto pues es inocuo es simpático es bueno únicamente pide no le va a robar ni le va a violentar de forma que este niño pequeño de la izquierda está saliendo intermediario entre un poquito si la desvergüenza del otro de pedir y la irritación del otro de no querer dar bien pues ahí tenéis un argumento perfectamente plasmado fijaros en la cara del negrito bueno sencillo amable no hay peligro en él que es lo que el niño que sonríe intenta decirnos a nosotros como espectadores bien es la acción de tapar tapando con la mano para que no el otro no se la vaya a quitar bien vamos a proseguir y vemos el intérprete de la escena se le dice a nosotros que va que va que va no hay peligro ninguno este es un hombre cabal incluso honrado bien algo de eso hay en esta misma escena en lugar de siempre las afueras de Sevilla una viejuca se está comiendo alguien se lo ha dado por supuesto un plato de gachas o de migas bien el hecho es que eh aparece un niño por allí y la vieja intenta como veis fijaros bien el contraste psicológico que siempre planta Murillo entre unos y otros bien se vuelve hacia el plato como defendiéndolo y el niño dice puede ser compañero de lo que hemos visto antes si yo vengo harto ya de melón y de uvas a mi que yo ya no quiero yo no ni quiero nada el único que quiere algo es el perrillo que está ahí en el medio mirando fijamente y veis lo mismo el cesto la jarra y naturalmente el niño está explicándonos a nosotros que va que va que va le voy a quitar yo a hombre estoy harto el contraste fijaros bien el susto de la viejuca el contraste con sigue la sonrisa del niño este contraste continuo y permanente en sus obras es uno de los grandes logros aciertos de Murillo como narrador y sobre todo lo bien que capta la psicología en frente ahí tenéis al perrillo que como siempre pues intenta participar en la merienda vamos a proseguir bien ahora vamos a hacer una interpretación de algunas otras pinturas como esta que es muy muy bella y que por mi circunstancia de estudio pues he podido determinar que era entonces decían era se llamaba muchacha con flores y algunos críticos de estos estudiosos del arte se llaman hispanistas estudiosos del arte español que no conocen bien o sea son en fin pues han intentado explicar esto de una manera totalmente desafortunada y torcida se dan que esta es una muchacha desviada una fulanilla que nos está ofreciendo sus encantos y nos sonríe para provocar al varón por supuesto para provocarnos hacia lo que puede ser su atracción corporal que quizás se venda nada más lejos de la realidad pude encontrar en un momento determinado que Murillo había pintado en cuatro cuadros diferentes las cuatro estaciones esta es la alegoría de la primavera como podéis ver perfectamente la primavera limpia pura honesta no tiene nada que ver con esa interpretación torcida y sucia que han querido dar estos señores que ven sexo y ven erotismo en cualquier en cualquier historia ya tendremos ocasión de comentarlo un poco más adelante la primavera lleva una especie de turbante en la cabeza y una hermosísima rosa arriba y en su chal las flores que acaban de nacer ella también prácticamente es el comienzo de la vida al menos en su madurez esta es una adolescente tendrá 16 17 años y no sonríe honesta y puramente yo no he visto nunca una sonrisa tan limpia y tan honesta como esta y no obscena y degradada como han querido ver estos colegas que hablan inglés ahí tenéis concretamente el rostro precioso rostro de la yo le diría de la pureza y de la honestidad en contra de la lujuria como han querido interpretar como siempre Murillo con esas sonrisas espléndidas y luego por mi cuenta hace unos años un comerciante de arte inglés un anticuario inglés me envía esto que que es pues ya lo sabe usted le dije inmediatamente este es el verano no han aparecido ni el otoño ni el invierno pero la primera y el verano este es el verano que lógicamente pues tiene los hermosísimos frutos ya que bodegón tan espléndido los frutos del verano en este canasto lleva lógicamente la otra como alegoría de la primavera una rosa como alegoría del verano fíjalo que lleva arriba una espiga justo el verano la época de la recolección y lleva un poco menos de ropa por el calor no me extrañaría no lo sé si lo han escrito todavía estos hispanistas de habla inglesa dirán uy 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 dirá alguno eso es homosexualidad clarísimamente ya 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 les he pillado bien cuadro precioso dos muchachitas de la jarafe que deben de haber vuelto todavía con algo de mercancía pero algo han vendido porque están contando las monedas y el recuento de las monedas les produce una gran satisfacción porque vemos como la niña de la derecha mira al grupito de monedas y dice vaya ya tenemos para la semana la próxima volveremos venderemos más y podremos seguir como siempre vivir de una vez para otra bien pues ahí tenéis este otro bellísimo cuadro donde el ambiente siempre para morir es el mismo son las afueras de Sevilla donde siempre hay como un paredón veis siempre o un paredón como en ruinas con hiedra bueno aquí tenéis naturalmente un espléndido y extraordinario bodegón que creo que vamos a ver ahora a continuación primero vemos los contrastes muy sonriente la niña de abajo algo más concentrada la de arriba y pasamos ahora concretamente a este precioso bodegón con membrillos con uvas estamos en el mes de septiembre seguimos bueno esto es una humilde y sencilla frutera que alguien esto es claro de interpretar alguien le ha se supone que un joven varón también le ha dicho algo una picardía lo que podríamos llamar un piropo cortés pero que alude a la gracia o a la belleza que tiene la muchacha y entonces inmediatamente las muchachas si no estaban casadas no podían mirar de frente a los varones y va ligeramente a tapar la sonrisa de satisfacción que le ha producido las palabras que ha oído pintura bella y linda también desde el punto de vista de lo que es el costumbrismo de carácter popular bueno Murillo como hemos visto pinta gente joven pinta niños pinta también ancianos y aquí tenéis una pintura que en fin creo que hay en me parece la colección de don Justino de Neve un canónigo de la Catedral de Sevilla muy amigo de Murillo tenía una vieja recobera creo que es esta pintura la recobera es la que vende en el mercado pollos y huevos gallinas pollos que tiene un pollo en la mano y la cesta con huevos a la izquierda veamos como le faltan los paletos los dientes de enfrente una mujer digna honrada trabajadora que Murillo encuentra interés en hacer un homenaje a estas buenas gentes del mundo del mundo inferior que naturalmente pues se convierten en prototipos de lo que es la sana y vitalista existencia popular en Sevilla vamos a proseguir por ejemplo viendo otras ancianas la anciana que hila naturalmente en aquella época mientras se valía una mujer en casa desde niña hasta anciana no paraba de trabajar y las viejas abuelas lo que hacían sobre todo era devanar lana para sacar hilo para tejer y ahí la tenéis dale que te pego con la devanadera y mirándonos ya cansada de un ciclo de la vida que ha terminado pero se la ve que nos mira satisfecha desde sí misma y orgullosa de su honradez de su decencia de su modestia y de su humildad que es una condición naturalmente hermosa para el ser humano interesante esta obra porque aquí es donde estos amigos míos de habla inglesa han roto el molde como no conocen bien nuestra historia no conocen bien nuestra literatura pues nos juzgan a través de los tópicos los tópicos que tenemos nosotros para juzgar el comportamiento general o bien el de la celestina o bien don Juan Tenorio en fin de este mundo de los tópicos literarios y me encontré con la desagradable interpretación que dan a esta pintura que yo inmediatamente he contestado ya por escrito y estoy enterado que les ha enfadado muchísimo esto no es una escena de prostitución como ellos dicen porque entre otras cosas no se enteran dicen es una escena que viene usted estos señores les he tenido que escribir están donde se asomaban las gentes de condición popular al atardecer cuando corría un poco de aire y se colocaban en el zaguán de la casa o a terminar de coser o a terminar de bordar o simplemente a ver pasar la gente por la calle yo no sé si en Carmona quedaban zaguanes todavía los zaguanes normalmente están un poco más bajo que la altura de la calle la calle crece siempre más que el suelo de la casa pues aquí tenéis por lo tanto una familia que a mi juicio ha salido desde el zaguán y por supuesto en la calle ha pasado algo porque si no de qué se está riendo el niño y porque si no la sonrisa ellos señalan que esto es un burdel un burdel gente que está asomada dicen en el escalón bien cierto es que sí que todos los bordes de los zaguanes tienen un enorme escalón bien pero yo les he contestado que el escalón no el zaguán y les he explicado para qué sirven el zaguán que todavía no sé aquí pero en sevilla terminaron de zaguán pasaban a san juan el zaguán bien el hecho es que esta familia no es la celestina la dueña del burdel la niña no es la cortesanilla que vende su cuerpo y el niño no es el chulillo que vive de de pero bueno ¿cómo se les ocurre esa barbaridad? es una familia que están a la puerta de la casa donde en la calle ha pasado algo eso sí no lo podremos saber yo lo he interpretado a mi manera y si no es eso es algo parecido pasa un petrimetre por la calle de capa espada de sombrero pega un tropezón enorme en un guijarro y pum se estampana o contra el lodo que hay en la calle o contra el polvo y como siempre alguien que se cae el niño se muere de risa pero el tío ofendido por la risa parece que echa mano al espadino a la espada y como veis la hermana dice fulano no te rías hombre que nos vas a poner en problemas y la madre mira con cierta preocupación el episodio nada más nada de prostitución nada de burro porque fijaros bien la gente que se dedicaba a la mala vida en el pasado en el siglo XVII todavía en nuestros días nunca daba la cara nunca se asomaban nunca vivían siempre de puertas hacia adentro porque si se les hubiera ocurrido por ejemplo si estos fueran tres o tres tres miembros de una familia más un niño bueno por el niño y el pantalón roto decían que esto era una alusión a la pederastia que también se vendía al niño para la pederastia el colmo ya yo he llevado de niño el pantalón roto y a mí aunque nunca me han tocado mis partes bien el hecho es que esta composición hay que entenderla como un episodio callejero que produce la risa de los que están contemplando en el zaguán y no en una escena de prostitución y fijaros bien en los contrastes que hay la cara por ejemplo naturalmente el discípulo de un niño contraste entre los rostros y el intermedio preocupado con la pequeña patria porque lo que está haciendo es despiojar al niño por supuesto el niño que tiene en su regla vamos a proseguir y vemos concretamente magnífico contraste el niño que rea carcajadas con lo que ha pasado en la calle y la madre diciendo oye oye que nos podemos buscar una bronca fijaros bien lo bien que está hecho el contraste y luego tenéis a la madre uy 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 está diciendo la madre uy 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 pero nada más por tanto si estos señores fueran de la mala vida sin duda alguna si fueran la celestina la putilla y el chulito a los cinco minutos o a los tres minutos de esta de la calle les hubiera caído encima una lluvia de piedras y de cagajones y de pellas de barro y les hubieran expulsado a pedradas y a a tomatazos del lugar donde se encontraban no se toleraba que la gente de mala vida diese la cara bueno yo todavía recuerdo de niño en Valladolid pandillas de niños íbamos a los postíbulos que estaban un poco en las calles ya apartadas a tirar piedras a las ventanas de las de las señoras bueno también íbamos eso ya me arrepiento mucho más a tirar piedras a la iglesia de los protestantes el niño gallero la única obra de este tipo que se conserva en España el niño gallero se sabe lo mismo siempre el atributo que lleva arriba sobre turbante una pluma de gallo la veis está señalando el gallo que ha ganado que le va a producir una ganancia económica y le produce esa satisfacción esas sonrisas abiertas y desplegadas que coloca Murillo que son verdaderamente excepcionales seguimos bien probablemente no lo sé no estoy seguro pero quizás Murillo pintase alguna vez lo decían muchos una serie de los cinco sentidos del gusto del oído del olfato de la vista del tacto esta sería o bien puede ser una alegoría también porque fijaos lo que lleva en la cabeza pámpanos de vid o una alegoría del otoño o una alegoría del gusto porque está bebiéndose de esa frasca un riquísimo vino que lo toma en una elegante copa con gran complacencia y con gran disfrute en fin otra expresión en este caso ya no es vida popular pobre sino vida popular mediana donde la satisfacción y el gusto pues se representan con gran claridad bien ya vamos a seguir estamos ya terminando no creo que sean pareja pero se les ha asociado a estas dos pinturas que es el niño que desde el alféizar de una ventana ha dicho una cosa muy bonita a la guapísima criatura que tiene en otra ventana o en otro lugar pero ella inmediatamente como es es impúber es decir no está casada no puede mirar de frente y va a tapar como veis ya el velo lo va a colocar sobre su cara es un efecto verdaderamente interesante que hay que entender una escena lindísima de dos adolescentes que han sabido pues se habla se caen simpáticos a él le gusta muchísimo porque la niña es una preciosidad pero siempre todo limpio puro sin ninguna obscenidad por el medio venimos atención esta es una escena típica que hay que interpretarla de una manera muy clara fijaros bien en aquella época había un refrán que es el siguiente a ver si lo comprendéis mujer ventanera parra en el camino todo el mundo a coger de la parra a dominio la parra en el camino no es de nadie todo el mundo coge las mujeres de mala vida que se asoman a una ventana pero fijaros bien bueno hay que tenéis que saber una cosa Sevilla era la ciudad europea con mayor número de prostíbulos de toda Europa de toda Europa también tenía tabernas bares también tenía chamizos para el juego garitos en fin era una ciudad de vicio muy grande y al mismo tiempo era una ciudad que más iglesias tenía de toda Europa también excepto Roma por supuesto de manera que si eso es una escena de dos mujeres que se asoman a la ventana porque tenéis que saber clarísimamente que una mujer decente en esta época jamás se asoma a una ventana miraban sin ser vistas a través de los visillos pero nunca jamás una mujer honesta se asomaba porque ya se sabe mujer ventanera para en el camino de todas formas hay que agradecer a Murillo que haya escogido una modelo tan bellísima como esta jovencita que alguien abajo en la calle le ha dicho algo que produce la risa y fijaros la risa inmediatamente ella que es una mujer en todo caso una celestina de mala vida de mayor edad está muriéndose de risa de la bordería que han dicho a la guapísima criatura desde abajo y ella es sin embargo complacida y melancólica pues espero que tenga un detalle de la imagen porque es uno de los rostros más bellos que ha pintado Murillo en toda su vida sonriente y complaciente ante lo que le han dicho tiene que llevar esa vida difícil que es vender su cuerpo pero por lo menos tiene una mesura y tiene una quietud de ánimo que nos hace reconciliar con ese oficio tan triste que la mujer ha tenido que desempeñar a lo largo de la historia esto no es de Murillo pero es de un seguidor suyo y la he puesto para que entendáis cómo se interpreta ese tema de la prostitución en España esta es una prostituta sin duda alguna está sonriéndonos está ofreciéndonos su cuerpo y fijaros ahí una moneda eso es lo que habría que pagar para acceder a su cuerpo y para que lo entendéis veis la pintura que hay a continuación es una pintura holandesa del siglo XVII muestra la moneda pero no muestra la mercancía de una moneda eso jamás la iglesia española no lo permitía la inquisición española no permitía que se enseñase nada pero los holandeses los protestantes son mucho más condescendientes con el erotismo con el sexo y ahí tenéis una cortesana hermosísima por supuesto es que espléndida se ha quitado el escote para que veamos el esplendor que merecería la pena pagar y que ya nos muestra clarísimamente es el tema de la prostitución en España tímido pero no lo pinta Murillo porque no es de Murillo es muy floja pero Murillo pudo haber pintado por supuesto algo parecido bien seguimos y ya creo que terminamos con esta espléndida imagen que es un resumen de lo anterior este ni es un niño mendigo ni es un niño pícaro es un niño normal de familia va decentemente vestido lleva su canasto donde en el canasto lleva un como veis clarísimamente lleva un cuenco que puede ser para o comprar miel o comprar en fin algo que se colocase en este cuenco que tiene aquí dentro del cesto de mimbre un perrillo se le acerca le pide algo y el otro si no tengo nada que darte te daría pero nada tengo y lo hace con una sonrisa esta es la conclusión que debemos sacar de las obras de Murillo la sonrisa como significación de que se aceptan las difíciles circunstancias de la vida y que se aceptan con ánimo tranquilo con serenidad porque efectivamente existe el mañana pero mañana Dios dirá nada más y muchas gracias muchas gracias muchas gracias